Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La relación entre Slan Turcoglu y Alpnavruz fue seguida con gran interés en el mundo periodístico turco. El dúo había estado juntos durante mucho tiempo, y su relación se había ganado un lugar destacado en el radar de los medios y sus fans. Sin embargo, la noticia de su reciente separación golpeó como una bomba la agenda de la revista y sorprendió a sus fans. El fin de la relación entre Slan Turcoglu y Alpnavruz fue percibido por mucha gente como un gran shock. Porque el dúo a menudo mostraba a sus seguidores cuán fuerte era su relación con las fotos románticas y de vacaciones que compartían en sus cuentas de redes sociales. Por eso, cuando se conoció la noticia de su separación, hubo gran tristeza y curiosidad entre los fans. En la prensa sensacionalista se presentaron diversas acusaciones y especulaciones sobre la separación de Slan Turcoglu y Alpnavruz. Si bien algunas fuentes afirmaron que la apretada agenda de trabajo de la pareja y la larga distancia entre ellos tuvieron un impacto negativo en su relación, otras afirmaron que la famosa pareja se separó debido a sus diferentes estilos de vida y objetivos. Sin embargo, lamentablemente no hay información clara sobre el motivo exacto de la separación, ya que no se ha hecho ninguna declaración oficial. En las redes sociales, los fans de Slan Turcoglu y Alpnavruz expresaron su sorpresa al hacer varios comentarios sobre esta repentina separación. Mientras algunos esperaban que la pareja se reconciliara nuevamente, otros afirmaron que estaban tristes por el fin de la relación y deseaban que la pareja fuera feliz. Los medios y los aficionados siguen de cerca esta nueva era en las vidas de Slan Turcoglu y Alpnavruz. Los próximos pasos del dúo y los tan esperados acontecimientos sobre su relación parecen estar en la agenda del mundo de las revistas desde hace mucho tiempo. Recientemente, la serie de televisión Senden 11, protagonizada por Alpnavruz, que tiene un lugar importante en el mundo de las series de televisión de Turquía, llegó a las noticias como una bomba con la noticia de su repentino final. Tras este inesperado desarrollo, llamaron la atención las declaraciones de Alpnavruz sobre su exnovia Sla Turcoglu, así como los comentarios realizados sobre la serie. El inesperado final de la serie Senden 11 de Alpnavruz generó una gran decepción entre los amantes de las series. La serie ha sido seguida con interés por un amplio público desde su inicio, y la actuación de Alpnavruz también fue elogiada. Sin embargo, según las declaraciones realizadas, el final de la serie antes de lo esperado provocó muchas especulaciones entre los fans. Sin embargo, otro tema que llamó tanto la atención como los comentarios realizados sobre la serie fueron las declaraciones de Alpnavruz sobre su exnovia Sla Turcoglu. Se afirmó que en las entrevistas que dio Navruz sobre el final de la serie, también mencionó que Sla Turcoglu había entrado en una nueva era en su carrera y apreciaba su éxito. Estos comentarios también despertaron curiosidad sobre el punto en el que se encuentra la relación de pareja. Algunas de las publicaciones de Sla Turcoglu en sus cuentas de redes sociales provocaron especulaciones sobre el fin de la relación. Sin embargo, ambas partes generalmente prefieren mantener en privado los detalles de su vida privada, y no revelan mucho ante la curiosidad de los medios y fanáticos al respecto. Los comentarios y especulaciones sobre la relación de Alpnavruz y Sla Turcoglu son seguidos con gran interés en el mundo de las revistas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ambos prefieren centrarse en sus carreras y mantener su vida privada en secreto. Los periodistas que están al tanto del mundo de las revistas de vez en cuando sacan a relucir diversos rumores sobre la existencia de actores que no quieren besarse mientras actúan con sus parejas en series de televisión. Finalmente, este tema volvió a estar en el orden del día con un comentario notable de Alpnavruz. En respuesta a una pregunta formulada al respecto al famoso actor Alpnavruz, afirmó que aún no había vivido una situación así, pero enfatizó que esta elección es personal, y que se deben respetar las preferencias de cada uno. Esta declaración de Alpnavruz causó gran repercusión en el mundo de las revistas y generó polémica. El enfoque muy maduro y respetuoso del actor sobre este tema fue apreciado tanto por sus fans como por los medios. Alpnavruz enfatizó que se deben respetar las preferencias personales de cada uno, y llamó la atención sobre la importancia de la conciencia social y la tolerancia. El hecho de que estos temas surjan con frecuencia en el mundo de las revistas requiere considerar las experiencias y preferencias de los actores en los sets de diferentes maneras. La presencia de actores que no quieren besar a sus parejas suele provocar diversos debates sobre cómo se manejan la profesionalidad y los límites personales en los platos de las series de televisión. Sin embargo, no hay que olvidar que cada jugador tiene diferentes motivaciones y límites en este sentido. Esta declaración de Alpnavruz no sólo compartió su propia experiencia, sino que también muestró una actitud sensible hacia un tema social. Al discutir estas cuestiones, se debe enfatizar que se debe respetar la diversidad de la sociedad y las diferentes preferencias. Las experiencias y preferencias de los actores en los escenarios deben considerarse desde una perspectiva amplia y respetarse. Las recientes declaraciones de Alpnavruz han comenzado a interpretarse especialmente en defensa de su exnovia Zlatur Koglu. En su respuesta a la pregunta de un periodista de una revista sobre los actores que no quieren besar a sus parejas, el famoso actor afirmó que se deben respetar las preferencias personales y no hay nada que criticar. Esta declaración generó algunas acusaciones de que Zlatur Koglu no quería besar a su pareja en los sets de la serie de televisión en el pasado, y las palabras de Alpnavruz fueron interpretadas de manera protectora para Zlatur Koglu. La relación entre Alpnavruz y Zlatur Koglu fue seguida con gran interés en el mundo periodístico turco durante mucho tiempo. Con la separación del dúo, la atención de los fanáticos se centró en sus declaraciones y comportamiento anteriores. Esta declaración de Alpnavruz sobre los actores que no quieren besar a sus parejas se interpretó como una especie de apoyo contra las especulaciones sobre las experiencias pasadas y las preferencias de Zlatur Koglu en el set. En los medios y las redes sociales se discutieron algunas afirmaciones de que Zlatur Koglu no quería besar a su pareja en sus proyectos anteriores. Este tema generó varias discusiones sobre cómo se manejan el profesionalismo y los límites personales en los televisores. Sin embargo, con la declaración de Alpnavruz se destacó que la elección de Turgoglu debe ser respetada, y que esto no es algo que criticar. Esta situación se interpretó como que Alpnavruz mostraba una especie de actitud protectora hacia su exnovia Zlatur Koglu. La declaración de Alpnavruz contra las especulaciones sobre las preferencias pasadas de Turgoglu dio la impresión de que el respeto mutuo continuó a pesar del fin de su relación. Sin embargo, aunque esta declaración parece defender a Turgoglu, no hay que olvidar que ambas partes generalmente prefieren mantener en privado los detalles de su vida privada. La declaración de Alpnavruz solo debe abordarse con el énfasis de que se deben respetar las preferencias personales y se debe respetar su vida privada. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.